Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis super genial. Hoy es el segundo vídeo, espero, porque creo que lo he subido el mismo día, vamos, espero, porque si no vamos a tener un grave problema. Llevo la misma camiseta, el mismo peinado, soy yo, desde exactamente... un par de horas. Lo que voy a hacer en este vídeo, ya sabéis, en el primer vídeo lo que he hecho ha sido reaccionar, pues, a este vídeo, a esta introduction film, en el que básicamente vemos al primer integrante de este nuevo grupo de Big Hit y más o menos daba mi opinión sobre qué opino sobre este grupo, sobre lo que está haciendo Big Hit, un poco de BTS y tal. En este vídeo lo que vamos a hacer, vamos a tratar las teorías, vamos a tratar, pues, bastantes cosas de este nuevo grupo, porque evidentemente va a tener teorías, entonces nos vamos a ir a Twitter directamente, ¿vale? Es que directamente es que ni me voy a enrollar. Vamos a ir a Twitter y vamos a leer, pues, sobre teorías que vamos a ver en Twitter, evidentemente, y sobre lo que yo opino sobre todo esto. Estoy bastante emocionado, bastante contento, porque no es la primera vez que sigo un grupo desde sus comienzos, porque evidentemente sigo a Stray Kids desde que debutaron, desde que salió lo primero de Stray Kids, pero me hace ilusión porque sí es el segundo grupo que sigo desde sus comienzos, o sea, desde el principio, principio de todo. Bueno, por lo menos yo voy a estar, de hecho así parece que me veo doblar, voy a estar desde el principio y la verdad es que seguir todo desde el principio, las canciones, las teorías que va a tener este grupo, a cada integrante, todo, seguirlo desde el principio, la verdad es que me hace estar ilusionado, me hace estar emocionado, me hace estar nervioso. Así que vamos a darle al lío, vamos a poner dos manos a la obra, vamos a ver, pues, un poco de teoría sobre este nuevo grupo, en cuanto a los nuevos integrantes se refiere, a lo que probablemente puede 3, 3, 3, 3, 3, le doy un 3, sí, a lo que probablemente este grupo puede... Tenemos aquí el Twitter, ¿no? Ha abierto el Twitter y México por TXT, ya hay una cuenta y todo de este nuevo grupo, o sea, qué genialidad, ¿no? ¿Me sigue? No me sigue, no me sigue, muy mal, muy mal. Nos dice lo siguiente, una chica creó una teoría sobre BTS y TXT, TXT. Tan pronto como vi esto supe que sonaba familiar, gorra de Jean en los Highlight Reel de Love Yourself y TXT es el nuevo grupo de Big Hit, la fusión de las historias de ambos grupos sería caótica, pero está Big Hit creando algo como el universo de Marvel, es algo que ya habíamos tratado en el anterior vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, lo tendréis por aquí arriba para ver primero ese vídeo y después seguimos con este. Le damos a la primera foto y nos encontramos con la foto que publicó Big Hit, ¿vale? Publicó una foto que es la que os comenté en el anterior vídeo de que desconcertó a bastantes personas, me pica la espalda, pero llama bastante la atención porque tenemos como unas especies de lunas, ¿no? Partidas por la mitad, círculos en el que tenemos rojo y negro y pone 23 horas, 55 minutos, 6 segundos. Probablemente es lo que quedaba para que saliese el vídeo, creo que hacía referencia a eso, no estoy ahora mismo seguro, ¿vale? Pero creo que hacía referencia a eso, que prácticamente quedaban 23 horas, 55 minutos y 6 segundos para que saliese el nuevo grupo. Bueno, el vídeo que ya habíamos visto ayer, o sea, ayer no, o sea, hace un par de horas, no sé qué estoy diciendo. Cabe destacar el mensaje que leemos, you and I, different but together, o sea, tú y yo, diferentes pero juntos. Luego podemos ver una foto en la que Jin se pone una gorra y pone different but same, o sea, diferentes pero iguales. Entonces, leyendo esto y esto un poco podemos llegar a entender quizás que pueda hacer referencia a lo siguiente. Tú y yo, es decir, BTS y TXT, diferentes pero juntos. Evidentemente son grupos diferentes, BTS es un grupo, TXT es un grupo totalmente diferente a BTS. Sí, proviene de la misma compañía, de la misma empresa, pero son dos grupos totalmente diferentes. Pero together, juntos, quiere decir quizás que están juntos en el mismo universo que BTS. Y por eso decía que quizás puede que las teorías tengan algo que ver con todo esto, en plan que estén juntas. En el segundo tweet nos pone un ejemplo de BTS y TXT tienen sus propias historias pero pueden colisionar en algunos eventos. Es solo un pensamiento. Es un pensamiento como podemos ver aquí, pues, la guía visual de Marvel en cuanto, pues, a las películas y tal. Podemos ver que todo forma parte del mismo universo, pero hay partes en las que llega un punto en el que X personajes se juntan con otros personajes pero están todos dentro del mismo universo. Eso me gusta. Esa idea la verdad es que me gusta un montón. Big Hit, si lo estás haciendo así, si resulta que todo esto tiene sentido y que resulta que este grupo está enfocado y está en el mismo universo que BTS en cuanto al mundo de las teorías se refiere, agarraos fuerte a él, como dice AuronPlay, haced ventosa con el culo porque se puede venir algo muy, pero que muy grande y muy tocho. Seguimos leyendo. Agregando a esta teoría de un universo Big Hit, de un universo Big Hit similar al universo Marvel, diferentes personajes en el mismo universo pero tienen su propio concepto. R.M. ha mencionado esto antes y aquí tenemos una cosa que dijo R.M. Bueno, sí, que no lo vamos a leer porque es bastante largo, pero básicamente pues sí, de que R.M. ya había hablado sobre diferentes mundos pero todo está en el mismo universo. En lugar de fusionar historias podría ser como el universo Marvel. Los personajes tienen su propia historia y concepto, pero viven en el mismo universo. Esto es solo una teoría por ahora. Y aquí etiqueta a una persona, xceleste, barra baja, punto, from you. Entonces creo que esta persona es la que ha creado pues esta teoría de que probablemente el mundo pues de BTS y TXT pues estén mezclados en el mismo universo. Vale, estoy mirando Twitter y me he encontrado con lo siguiente, pues a mi tuit fijado que puse de The Most Beautiful Moment in Life, parte 3. Una chica me comenta, hola, navegando por Instagram me encontré con esta publicación ¿Qué piensas de esta imagen? ¿Podría ser verdad? Y tenemos aquí pues al primer integrante de TXT y parece ser que en la actuación de Singularity de Taehyung de BTS parece ser que este mismo chico era el que salía por detrás. Bastante interesante porque si suponemos, podríamos hacer una teoría basándonos en las cosas, bueno, en las diferentes máscaras que aparecían 8 a lo mejor hace referencia a alguno de los chicos de este nuevo grupo pero eso es bastante interesante, vale. Pero bueno, siguiendo con el tema principal. Vale, esto es una de las cosas que yo quería tratar. En primer lugar, ya habíamos visto que pues teníamos esto, ¿no? Lo de You and Me. Pero es que no sé si esto tenga algo que ver. Uy. El de la moto. Estabas tardando ya. Hermano, estabas tardando en aparecer por mi casa. Largo, fijo de pu... Se me va la cabeza, se me va la jodida cabeza. Vale, tenemos esto por aquí. You and Me. Resulta que el primer integrante que ha salido pues se llama Yongjun, ¿vale? Entonces, puede ser que los siguientes integrantes nombres... ¿Qué estoy diciendo? Puede ser que los nombres de los siguientes integrantes pues empiecen por O, U, M, E. Eso es bastante interesante. Tendría bastante coincidencia, la verdad. O sea, es como... ¿Cómo han hilado todo esto, no? Para que los integrantes se llamen exactamente igual para hacer... Esto da bastante miedo. Pero bueno, si el siguiente integrante empieza por la O o por lo menos empieza por la U, por la M o por la E, por cualquiera de estas letras, la verdad es que yo ya me daría miedo. Y luego es que vas bajando y otra chica dice... ¿Y qué pasaría si You son las iniciales de los vocals y Me de los dos raperos? O sea, sería... La verdad es que apoteósico, ¿no? Porque serían tres vocales y luego dos raperos. O sea, what the heck. Pero sinceramente, no sé. No sé qué deciros sobre esto, la verdad. O sea, creo... Yo me la voy a jugar y voy a decir que creo que el You and Me no hace referencia a los nombres de los chicos, ¿vale? O sea, creo que simplemente, pues esto ha sido una coincidencia. Espero que haya sido una coincidencia. No creo que haya... Que haga referencia a los nombres de los chicos. El You and Me creo sinceramente que hace referencia a tú y yo. Básicamente porque significa eso. Pero You and Me probablemente, pues, quiere dar a entender eso, ¿no? En plan, a lo mejor en el mundo de las teorías puede que haga referencia a BTS y este nuevo grupo, pues, que están en el mismo universo. Pero luego, por otra parte, tú y yo quizás habla de que ellos son me y la gente en general, el público, en plan, los fans son you. Es como de ti a mí, de tú a mí. Quizás haciendo referencia a que sí, provenimos de la misma empresa que Big Hit, pero al fin y al cabo somos tú y yo. Así que no me voy a enrollar mucho más sobre esto porque la verdad es que no hay más cosas, ¿vale? Tengo el vídeo todavía por aquí. What do you do? ¿Qué vas a hacer? El primer integrante, YoungJune. O sea, todavía faltan bastantes cosas por salir y las vamos a ir analizando poco a poco. Todo lo vamos a ir analizando para ver qué podemos sacar de todo esto y, evidentemente, para ver si podemos, pues, hilar cosas. Y para ver si salen cosas relacionadas al mundo de BTS y se mezclan las teorías. Tengo un montón de ganas de saber todo esto. El código Morse, como ya habíamos visto, dice Dreaming, Sueña, Soñando, Soñemos, Juntos. Es bastante interesante, así que creo que el vídeo lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? No sé lo que va a durar este vídeo. Lo poco que tenemos, pues, de las teorías es lo poco que he podido sacar por ahora. Así que, dicho todo eso, vamos a esperar y vamos a ver con qué salen, pues, este nuevo grupo. Las voces, cómo son los integrantes, los demás integrantes. Creo que van a sacar un vídeo del próximo integrante. Si son solamente 5, no sé cuántos integrantes van a ser, 5, 6 o 7. Si sacan vídeos de los demás integrantes, pues, la verdad es que estaría muy genial, muy guay, pues, ver cómo son cada uno, cómo cantan. Y luego, estoy muy hipeado, estoy muy feliz. Y nos vemos, pues, probablemente en el siguiente vídeo. Porque, la verdad, voy a hacer un vídeo dando mi opinión sobre bastantes cosas de este grupo. Y sobre comentarios de varias personas que son comentarios positivos y sobre comentarios negativos sobre este grupo. Sobre este grupo. Así que, ya está, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like se agradece. Suscríbete al canal si no lo estabas todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Twitter, Instagram, seguidme. Porque, la verdad, es que se vienen bastantes cosas interesantes. Mi cabeza, me duele mi cabeza. Mi cabecita, me duele ya. Café. No sé lo que acabo de decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, que probablemente será o de teorías o hablando sobre, dando mi opinión sobre este nuevo grupo. Y sobre lo que están diciendo varias personas, tanto negativamente como positivamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Os quiero. Y nos vemos. Kamsaveda y Añon.